Seguimos en Dinámica por Sonda TV y nosotros hace un tiempo ya venimos hablando de la juventud. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la juventud de cara al futuro? ¿Qué es lo que podemos hablar políticamente de la juventud? ¿Qué es lo que vemos que están haciendo los distintos gobiernos nacional y provincial en beneficio de los jóvenes? Y seguimos este debate permanentemente. Nosotros hace un tiempo hemos hablado con jóvenes de los distintos partidos políticos. Ahora seguimos hablando porque nos visita el presidente de la juventud del Partido Bloquista, Julián Gómez, quien nos acompaña. Y David Storniolo, que es delegado de la zona capital centro del Partido Bloquista. Me da mucho gusto recibirlos. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Hola, Raúl Longú. Bien, Julián. ¿Todo bien, David? Bueno, primero vamos a hablar en qué están trabajando en estos momentos a nivel partidario, cuáles son los proyectos que están desarrollando para beneficiar a los jóvenes. Bien, nosotros estamos trabajando junto a todos los chicos en distintos departamentos. La idea es incluir a la mayor cantidad de jóvenes en todos los sectores. En departamentos más alejados tratamos de llegar porque siempre por ahí los departamentos alejados son los que necesitan una mano. ¿Cómo hacen? ¿Viejan ustedes allá o ellos vienen, hacen reuniones permanentes con ellos? Claro, por el momento tratamos de hacer reuniones y de ahí dejar en claro, o sea, dejar plasmado lo que vamos a hacer en su territorio. Bien, bien. Y si hablamos de cantidad de jóvenes, ¿qué cantidad de jóvenes te están acompañando en estos momentos? Y actualmente son unos alrededor del grupo, por lo menos serán 120, más los que no hemos agregado, porque por ahí tratamos de que sean los que más tiempo llevan, los chicos que pertenezcan al grupo, más allá, a medida que se vayan sumando, agarrando, confiando. Y bueno, generalmente coordinamos con los delegados de cada departamento para que se vayan. ¿Y vos cómo te manejas ahí, porque sos delegado de Capital Centro? ¿Cómo te manejas con el partido? ¿Manejas tu propio equipo de gente? ¿Cómo es el tema? Claro, sí, bueno, tenemos un grupo de chicas y chicas, sí, también nos juntamos a hacer distintas reuniones y a realizar las actividades, semana por medio, estamos poniéndonos, vamos viendo que más o menos podemos realizar. Bueno, vamos viendo qué podemos realizar, cómo podemos ayudar y contribuir a los capitalinos y capitalinas. Bien, tu zona abarca, ¿qué sector específicamente? Es de la calle Puyredón hasta la España y de 25 de mayo a 9 de julio. Bien, y el resto de Capital tienen sus delegados también. Claro, Capital está dividido en cuatro distritos, bueno, el mío es Capital Centro, después está Concepción, Desamparados y Trinidad. Se puede decir que el tuyo es más importante, digo, por lo que se ve Capital Centro. Sí, los cuatro son igual de importantes. Claro, claro, claro. Julián, ¿y de qué manera están trabajando, digo, en cuanto a proyectos, qué proyectos se están realizando? A ver, me imagino que la realidad que se vive, por ejemplo, en Capital Centro, en la zona de acá, del Gran San Juan, es distinta a la que se vive en el interior. Sí, tal cual, tal cual. Con David hicimos una actividad muy buena en la capital, con el Día Mundial del Ambiente, del Medio Ambiente. Agarramos unos panfletos, estuvieron muy buenos, papel ecológico, y los salimos a repartir para mostrar nuestra concientización que queremos generar en la gente. A ver, la parte ambiental es algo fundamental, que ahí he visto también recién en el programa que han estado haciendo mención. Sí, sí. Y la verdad sería muy bueno concientizar sobre, bueno, uno de los puntos del ambiente, en lo que a mí me abarca quizá apuntar un momento al deporte, acá en tu canal, con el tema del ajedrez. Y, bueno, llevar, plasmar todas las ideas que por ahí propongan los chicos, ya que muchos de los chicos de la juventud son profesionales. Llevar estos proyectos, estas ideas que ellos van acercando, nos van mostrando, las manifiestan permanentemente en las reuniones. Poder armar algo formal y, bueno, concientizar más que nada ahora el sector que nos toca, que es la capital. Si bien estamos apuntando a todos los departamentos, estamos haciendo énfasis ahora en la capital, ya que, bueno, acá tengo a mi correligionario que es de Capital Centro y yo soy de Concepción. Y las necesidades, porque vos bien lo dijiste, el hecho de ser profesionales seguramente tienen una expectativa de vida totalmente distinta a lo que se vive en el interior, que a lo mejor tienen que salir a trabajar para buscarse el sustento diario. ¿De qué manera se los apoya? ¿Ustedes tienen una comunicación, me imagino, permanente con la Dirección de Juventud de la provincia? Tenemos una comunicación con la Dirección de la Juventud. Tratamos de ponernos a disposición, siempre tratando de, bueno, de mantener una charla y llevar ciertas ideas. Ahora, una de las ideas que tenemos es ponernos en acuerdo directo, empezar a trabajar de manera firme y segura con los chicos. Pero es una reunión que todavía no tenemos y queremos dejar claras las propuestas del bloqueo. David, ¿qué necesita la juventud a tu criterio? ¿Cómo ves la juventud actual? ¿Juventud actual? Sí, pegate un poquito más. En virtud de lo que vos ves, ves con tus pares en la capital y de lo que podés observar en otras partes de la provincia y del país, ¿no? Bueno, con respecto a las perspectivas políticas, yo creo que la juventud necesita comprometerse más, meterse más en política, aprender. Por ahí tenemos ahora, muchos de los jóvenes tienen la idea de que no les gusta o no les llama la atención, no se involucran. Bueno, me parece que eso sería, es necesario que los chicos y chicas jóvenes de toda la provincia se tendrían que involucrar un poquito más. ¿Y eso de no involucrarse tiene que ver con qué a tu criterio? O sea, porque no les interesa directamente, porque tienen otros objetivos, porque no se les inculca. Sí, hay cierta desilusión, digamos, o desconocimiento más que desilusión, y yo creo que es por eso que no, por ahí cuesta un poco hacerlos entrar, hacerlos conocer. ¿Desilusión con qué? ¿Con qué pueden estar desilusionados los jóvenes? Eh, yo creo que, bueno, venimos dos años difíciles, y bueno, creo que es por ahí, por el tema de que los jóvenes por ahí no tienen referentes, digamos, más claros, o no tienen, como dije, un desconocimiento de qué es lo que se hace realmente en política, de cómo se trabaja, y bueno, sería bueno que lo conozcan. Y así, me parece que eso es algo que le hace falta a la juventud. ¿Y cómo se puede integrar al joven? O sea, dándole qué tipo de trabajo, a ver, digo, al joven en política, cómo se puede integrar al joven en política, que le interese, por ejemplo. Porque me imagino que es el desafío de ustedes, ¿no? Claro. Que mayor cantidad de jóvenes se acerquen al partido y empiecen a trabajar. Sí. ¿Quiere un trabajo? Los chicos, a ver, la manera que nosotros tenemos que motivarlos, hay distintas formas. El medio económico, si bien no es una idea que uno tenga que usar a la hora de llamar a un joven a la política, sino más que nada es tratar de canalizar sus ideales. A ver, el joven se involucra en política porque evidentemente busca cambiar la sociedad. Sí. Esa es la imagen que nosotros les queremos dejar de política. Es que ellos se acerquen a nosotros, nosotros mostrándole, mostrándonos como herramienta. Ellos evidentemente desean cambiar una realidad. Justamente con lo que decía acá David, están, muchos chicos están desilusionados con la política. Y nosotros, nuestro deber es ser una herramienta para que ellos digan, bueno, ¿por qué no empezar? ¿Por qué no buscar un órgano en el cual nos ayude o nos podamos amoldar a ciertas ideas para cambiar esta realidad? Sí. Lo que pasa es que la realidad actual no nos ayuda, justamente para cambiar. No nos ayuda para enamorar al joven en política. Ese es el gran desafío que tienen ustedes los jóvenes. A ver, y otra de las cosas que yo he observado hoy en la juventud, que no se enamoran de los postulados de los partidos. Ya nadie está, por ejemplo, en los distintos partidos, hablo, ¿no? Ya nadie le interesa la doctrina peronista, ni las bases bloquistas, ni quienes fueron los grandes líderes de la política sanjuanina. Don Leopoldo, bueno, en otros partidos cada uno tendrá su referente. Digo, me parece que se, paulatinamente y a medida que han pasado los años, se ha desenamorado, a ver, no enamorado, sino lo contrario, el joven. Cada vez está más lejos de la política. Y actualmente el desafío es tratar de que vengan, de que vengan. Ese ha sido el problema de los jóvenes, que no se comprometen con los postulados de cada uno de los partidos. Por ejemplo, de los jóvenes que está con ustedes, yo quisiera preguntarle si lo conocieron a Don Leopoldo, se sabe qué es lo que realmente pensaba Don Leopoldo, cómo actuó, cuáles son las grandes obras del bloquismo. Yo siempre le decía y siempre digo, una de las grandes escuelas de formadores de cuadros políticos, aquí en la provincia la tuvo el Partido Bloquista. Esto es así. Y si hablamos de economistas, Eduardo Balinha, Eduardo Alfredo Posleman, Juan Gilberto Marata, Ruitor, bueno, el mismo Enrique Conti, que fue intendente de la capital. O sea, muy buenos cuadros políticos. Basana Gras, Eduardo. Basana Gras. Esos cuadros políticos, me parece que ustedes los jóvenes tienen el desafío de reinstaurar ese amor por la política. Claro, justamente por eso nosotros les pedimos a los jóvenes que estudien, nosotros, a ver... Bases fundamentales. La base podríamos decir que es el estudio, porque ellos el día de mañana van a ser esos profesionales que nosotros queremos volver a incorporar, porque si bien nosotros hemos tenido estos grandes, esta eminencia en su profesión, en el partido, ya muchos han dejado el cargo, muchos ya se están dedicando a su familia, muchos ya no nos acompañan. Por eso tenemos que volver a instaurar a estos jóvenes en la juventud, mejor dicho, en la juventud de estos profesionales, motivarlos a crecer, a no dedicarse simplemente tampoco a tener el título, sino profesionalizarse. O sea, ir por algo más. El conocimiento es importantísimo. Y más en un cuadro político, como bien decía. A ver, las ideas de don Leopoldo eran muy claras, eran muy ordenadas, el bloquismo en ese entonces. La verdad que presentaba un cuadro técnico impresionante, y no solo eso, sino que teníamos una persona a disposición, que era don Leopoldo, en el cual tenía muy claro qué es lo que quería en la provincia. Teníamos un nuevo gobierno. Que tenía muy claro el objetivo de qué San Juan quería. Eso mismo. Fundamental. Fundamental. Ustedes saben que, lo deben saber, que la coparticipación federal de impuestos, una de las alzas más importantes que tuvo en la provincia de San Juan fue en la gestión bloquista. Por el trabajo de los cuadros bloquistas, que en ese momento eran autoridad en la provincia. El desafío de ustedes es el gobierno en estos momentos. Y el desafío, podremos decir... No, él tiene, sí. Ah, perfecto. Y nuestro desafío, a ver, el anhelo que nosotros tenemos desde el bloquismo, ese gobierno, siempre lo vamos a tener. A ver, nosotros defendemos lo que es nuestro partido desde el momento que entramos. Queremos que se instale en todas las provincias, queremos en todos los departamentos, disculpa, queremos verlo brillar acá en la provincia. Nosotros tenemos ese anhelo de los jóvenes, por qué no trabajar y empezar por las bases, justamente para eso estamos. Para empezar a trabajar de a poco, o bien de a mucho, por qué no, pero empezar a trabajar. ¿Y cómo se tiene que ir dando a tu criterio, desde tu visión, ese despegue? Ese despegue de la fuerza que comparten como sociedad, que es el Partido Justicialista Gobernante, para llegar a la independencia. ¿Cómo se tiene que ir dando? De manera paulatina, imagino. Bien, nosotros, claro, de manera, nosotros primero, antes que nada, el trabajo nos va a llevar a mostrar. Porque, perdón, ustedes hablan de ser gobierno el año que viene. Nosotros podemos pensar en un 2023 como gobierno, podemos pensar en un 2027, eso va a decidir cómo cada comité, la Honorable Convención lo decida, porque eso es lo que decide el Frente. Es el Frente, a través de votación en la Honorable Convención, una decisión. Pero sí, creo que el camino es ese, trabajar, ir de a poco, pero sí, de manera paulatina y en algún momento todos lo queremos. Creo que eso también es como llamamos a participar para los jóvenes, ¿no? Ese deseo, esas ganas de jugar todos juntos, de trabajar de manera independiente en algún momento, si se puede, obviamente. ¿Y cuál es el grado de participación que tiene el joven bloquista dentro de las grandes decisiones del partido? A ver, eso es algo que podemos decir que muchos de los jóvenes están en los distintos órganos, órganos del comité departamental, muchos están, bueno, formando parte de la honorable convención, la idea es que el joven tenga participación, no solo participación, sino que tenga lugares, lugares de decisión, eso es algo que nosotros no hemos puesto como objetivo, que el joven, a través de la experiencia, a través de lo que nosotros podemos ir también, a medida que nosotros también vayamos abarcando ciertas zonas, poder ir contándoles, no quedarnos con nuestra experiencia, no guardarnos la idea, sino compartirles para que ellos el día de mañana se les facilite ciertas cosas dentro de lo que es en sí la política. ¿Y los jóvenes están consustanciados con este objetivo? Digo, los jóvenes del partido bloquista, ¿te acompañan en estas ideas? La verdad que podría llegar a decir que me he sentido muy acompañado con respecto a eso. En las últimas actividades, bueno, con David trabajamos a la par, tanto como en Chimbas, con Uriel, en Rivadavia, con Maico, trabajamos con muchos de los chicos. He notado el acompañamiento y el compromiso que tienen con su departamento, con la juventud provincial y a nivel provincial en general, o sea, con la comisión, me refiero a la comisión provincial del bloqueo, y a nivel provincial el ir departamento por departamento visitando cada sector, que no es fácil teniendo un estudio, trabajo y a su vez este anhelo de poder lograr todo esto. Los cuadros del partido bloquista, de jóvenes, ¿está bien preparados hoy por hoy para tomar funciones ejecutivas? ¿Qué pregunta, no? Sí, yo creo que sí. Estamos, claro, tenemos constante formación, estamos, bueno, tenemos muchos chicos profesionales en el grupo de la juventud, yo creo que sí. Pero dentro de esos cuadros profesionales que ustedes tienen, a ver, ustedes ya pueden ir dilucidando, fulano de tal está como para hacer un cargo en deporte, por ejemplo, fulano de tal le gusta mucho la parte social, fulano de tal le gusta mucho el trabajo político, desde las bases, o sea, es como que ya van sacando la cabeza. Claro, dentro de nuestra comisión está la Secretaría de Deporte, está en la Secretaría, es muy activa, ya tenemos muchos chicos que se dedican a la parte de medicina, justamente, ahora no nos puedo acompañar, pero en la próxima a Gonzalo Guzmán, de Desamparado, se está por recibir ahora de enfermero, muchos de los chicos estudian administración de empresa, muchos contador, bueno, me esperan un rato, a mí estoy en la parte de abogacía, pero vamos a ponerlo mejor. Estamos, la verdad que tratamos de cubrir todos los sectores, y si no, invitar al joven también, porque, a ver, también usamos las universidades, nuestros compañeros, por qué no decirlo, tratamos de motivar a gente del sector estudiantil, para que se sumen. No está mal el trabajo político en las universidades, y de tratar de acercar al partido. Lógico, claro, porque ahí justamente salen los profesionales, es una muy buena herramienta, los centros de estudiantes, justamente. Y hoy por hoy, ¿de qué manera se puede ayudar al joven? Y al joven lo podemos ayudar, primero, más que nada, brindándole, yo siempre digo que el pie fundamental es el conocimiento. Un chico que sabe qué quiere, y sabe de qué herramienta dispone, es muy difícil que se explaya, es muy difícil que quede en la nada. Es un chico que va a saber qué busca, por qué lo busca, y eso es lo que nosotros buscamos tener en nuestra juventud. Al joven lo puedes ayudar, evidentemente, a ver, no podemos decir que el trabajo es algo de más, eso no lo podemos decir, porque la verdad que el trabajo dignifica a la persona, y le da hasta herramientas al joven, como a la gente grande en general. Pero lo mejor que le puedes brindar a un joven es el conocimiento, es empujarlo, a ver, decirle, puedes estudiar. Muchos de los chicos me dicen, mirá, Julián, no pudiera hacer esta actividad, como nos ha pasado, ¿por qué? Porque tengo que estudiar. Sí, evidentemente, claro, sí. O tengo que estudiar, o tengo que trabajar. Claro. Pero sí, sí nos pasa, pero bueno, también es sumamente necesario, digamos. ¿Y ustedes como dirigentes políticos, qué le dicen a aquellos jóvenes que ven su futuro fuera del país? Yo he escuchado, amigos míos, compañeros míos, decir lo mejor que yo le puedo dar a mi hijo cuando se reciba es el pasaje al extranjero, para que vaya y busque otros horizontes. Y eso es doloroso, porque se aleja de sus raíces, el desarraigo pega fuerte, y no va a trabajar por la Argentina, por nuestra patria. Es difícil esa situación que se le presenta a algunos jóvenes, ¿no? Sí. Sí, la verdad que evidentemente es un caso que nos está afectando, se está viendo mucho. A ver, lo podemos decir de lo cotidiano, que estamos viendo mucho el tema. Podemos decir que a esa gente, a esos chicos, primero uno no los puede culpar, porque justamente hablando un poco de este desaliento, de esta desmotivación que ha tenido la juventud, lleva un poco a eso. Pero por otro lado están quienes se quedan y dicen, ¿por qué no? ¿Por qué no afrontar el tema? Bueno, eso es lo que más o menos era lo que yo quería decir. Alentarlos a que se queden, a que, digo, los jóvenes somos el futuro, ¿no? del país, y ¿por qué no el presente? Y bueno, está bueno por ahí también quedarse y pelearla y tratar de ayudar a salir adelante. Los que, bueno, se van, no se puede hacer nada, pero a los que están ahí, digamos, en la duda... No digo vidas que se pierden, porque evidentemente no se mueren, pero digo, es un trabajo que se pierde. Porque cada uno de los argentinos, si nos dedicáramos a aportar y a trabajar por el país, seguramente esta nación sería otra cosa. Sí, sin duda. ¿Cuántos argentinos hay que se han ido del país? ¿Pero por qué se han ido? ¿Los políticos actuales no los enamoran? ¿No están trabajando bien? Y se habla un poco de eso, se habla un poco de que, a ver, esta descrencia en la imagen política. Yo creo que, como dije anteriormente, el joven debe animarse, debe impulsarse. A ver, el joven se tiene que acercar a su sector. No es hora de imponer ideales políticos. Y nos toca como jóvenes decir, chicos, acérquense donde ustedes se sientan relacionados, donde comparten la idea. Eso es algo que también trabajamos mucho desde la juventud, el tema de generar el sentimiento de pertenencia en los chicos y chicas, de que no solo, como grupo de jóvenes políticos, como órgano auxiliar, no solo vamos a hacer política y a planificar actividades, sino también es un espacio para escucharlos, para contenerlos, para darles una mano. ¿Y qué te dicen cuando les planteas esto? Porque entre ustedes me imagino que también se debe generar el debate, ¿no? Lógico. ¿Y por qué me quedan? Es necesario. ¿Y qué me ofreces vos? Y no veo lo que vos me decís y me parece que deben estar en debate constante. Bien, nosotros por ahí tratamos de decirles, miren chicos, anímense porque esto es una apuesta, a ver, desde la juventud no puedes decir nada concreto, justamente una apuesta al mañana. Podemos decir que muchos de los chicos se han acercado y nos han dicho, bueno Julián, mirá, trabajemos juntos, tratemos de llevar un proyecto acá a unidad y plasmar, empezar a plasmar las cosas, mostrarnos. Obviamente que ahí me toca, en mi lugar de decirle, bueno, lo hagamos, ahora es cuando ustedes nos tienen que dar una mano a nosotros. ¿De qué manera? No es posicionando una sola persona ni un representante. La idea es que todos contribuyan, porque entre todos si contribuimos y nos movemos en bloque, en sector, para llevar a cabo las propuestas, las ideas, yo creo que van a ser escuchadas. Sí. Es muy importante que el joven se dé cuenta que tiene, a ver, ellos manejan un sector, un joven no maneja a una sola persona, maneja al amigo, maneja a la familia y tampoco hablemos de manejo, hablemos de que él transmite la idea, esa idea, desde una buena propuesta, lo puede llevar a implementar en cada una de sus casas, ¿por qué no en el barrio? Y de ahí la militancia, es muy importante la militancia territorial, porque es la manera de nosotros plasmar la militancia de base. Plasmamos lo poco que vamos aprendiendo, que vamos llevando a la práctica. Claro. Bueno, miren, yo no sé si hoy por hoy son conscientes los jóvenes de la importancia de darle un objetivo de vida, que le ayudemos a los jóvenes a tener un objetivo de vida, yo no sé si los, hoy por hoy los políticos que nos gobiernan a nivel nacional son conscientes de eso, hay muchas situaciones dramáticas en los jóvenes que terminan en suicidio, y eso hasta que no vivamos una situación de cerca no nos damos cuenta de la necesidad de ayudar a esta franja etaria que son los jóvenes, ¿no? Porque el grande, a lo mejor la persona grande tiene otras posibilidades que el joven no lo tiene porque está encerrado en su mundo. Entonces, hay situaciones dramáticas y creo que ustedes que están en los diferentes partidos políticos tienen una herramienta fundamental como para evitar que muchos casos como este terminen en muerte. Es grave lo que les digo pero es la realidad. Sí, bueno, como bien dijo David, nosotros como sector político tenemos que marcar, mostrarnos como herramienta social, nosotros, a ver, generamos contención social, muchos de los chicos se acercan al partido y te dicen, a ver, vos ves que por ahí no tienen una propuesta en sí de política o te dicen quiero aprender nomás o la verdad es que yo me siento bien estando con ustedes chicos porque a ver, con toda la sinceridad del mundo, nosotros no nos dedicamos solamente a hacer política, nos tomamos un tiempo, nos reímos porque no dejamos de ser jóvenes, pero eso también da la unión del grupo. Totalmente. Eso les transmite una tranquilidad a un chico quizás no haya escuchado en su casa, quizás tiene esa herramienta social que necesita el joven dando aporte a lo que me... Seguro. Seguro. Sí, bueno, eso es lo que más o menos yo plasmaba, no solo vamos y armamos actividades políticas o son charlas y cosas así, sino que también tenemos eso de escuchar, nosotros sobre todo nos sentimos escuchados en la juventud, contenidos y está bueno por ahí aprovechar para invitar a los chicos, a las chicas de toda la provincia que se sumen, que busquen los comités con los colores bloquistas y se acercan y pregunten por la juventud. ¿Cómo es colores bloquistas morado, la estrellita morada? Es rosado, blanco y verde. Rosado, blanco y verde. Con la estrella. Con la estrella, sí. Ya la estrella intocable. La intocable. No se puede sacar la estrella. Ya para ir terminando, me parece que la tarea de ustedes es fundamental. Los objetivos, ¿qué aspirás vos como integrante del partido? De base, ser concejal. Sí, estaría bueno, que no creo que no es solo mi objetivo, sino el de todos los chicos que en algún momento la juventud, los chicos que estamos en la junta, que tengamos nuestro lugar, que podamos representar al partido. Sí, ese es el objetivo básico, ¿no? Y bueno, y también mejorar, ¿por qué no? mejorar lo que podamos, ¿no? La realidad de cada departamento. ¿Vos dónde venís, Julián? Yo vengo de mi mamá. También de Capital, ¿no? Soy de Capital Concepción. ¿Sos de Capital Concepción? Sí. La verdad que justo junto a David tenemos la idea de la Capital trabajar, seguir trabajando. A ver, la Capital es importantísima. ¿El concejal por intendente? Así sería más o menos la fórmula. Bueno, eso después lo charlamos con un café. Podría ser. Podría ser. Ahora que alguien ha intentado imponer la figura de viceintendente, puede ser la fórmula, ¿no? Puede ser. Ahora con la ley de lemas quizás podemos arreglar. No, pero no es momento de hablar de candidaturas, pero sí de trabajo. Sí. Te podemos decir que desde nuestro trabajo vamos a hacer lo posible. Queda un año. Queda un año. En algún momento se tiene que hablar de candidaturas. Salimos aquí y nos tomamos el café con David. Ha sido un gusto recibirlos. Un placer. Siempre hablar de juventud es hablar de lo que se viene, es hablar de nuevas posibilidades y que ustedes, los mismos jóvenes, los planteen para sus pares me parece realmente importante porque me parece realmente importante y fundamental que los jóvenes estén trabajando para los jóvenes. Así que muchas gracias, Julián. No, gracias a vos. Gracias a David. Muchas gracias. Gracias por todo. Nos esperamos en cualquier momento. Bueno, objetivos, desafíos. Como les presentamos, les venimos presentando continuamente aquí en Dinámica de los jóvenes. Hay que escuchar a los jóvenes. Hay que darles las palabras, invitarlos a trabajar y darles la importancia que se merecen. En algún momento decían los jóvenes en los partidos están para servir café. Ya no es el momento de servir café. Ahora los jóvenes buscan su lugar fundamental dentro de los cuadros políticos y que sean respetados y tenidos en cuenta. Ese es el desafío y eso es lo que les queremos presentar con estos nuevos cuadros de la juventud en la provincia de San Juan. Pausa. En un ratito seguimos con más Dinámica.